¡Sí se pudo! 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 Que con diálogo, con el consenso, se llega a la unidad. Necesitábamos la unidad en el partido. Decirles que estaremos haciendo una pre-campaña en estos días, del 2 de enero al 10 de febrero. Esta será la pre-campaña. Estaremos tocando las puertas de la militancia de cada municipio, de cada lugar. Y bueno, pues contenta y agradecida con las fuerzas internas del PAN de que esto se lleve de la mejor manera por el partido, por Aguascalientes, por México. Pues miren, la verdad es que el objetivo aquí es llegar a la unidad. Yo sé que dentro del Partido Acción Nacional sabemos cómo llegar unidos, que siempre existen fiestas democráticas internas. Sin embargo, siempre llegamos al consenso y esta vez no será la excepción. Vamos a seguir adelante. Nos ha costado, desde que yo tengo 18 años o antes, este sueño comienza desde hace muchos años. Y desde Acción Juvenil, ahorita lo escuchaban en el discurso, que entré al Partido Acción Nacional a ser militante y que siempre imaginé que Aguascalientes merecía un mejor futuro y que lo tenemos que estar haciendo todos nosotros y juntos. Y el día de hoy, pues, emprendemos un nuevo camino, un nuevo sueño, que se construye con mucho esfuerzo y que el día de hoy, pues, se entregan estas firmas, agradecida con las personas de cada uno de los municipios que nos han recibido muy bien, con la militancia, decirles gracias por la oportunidad que me dan de llegar a esta etapa. Se te ve emocionada y decidida. Siempre he tenido mucha decisión, mucha determinación, mucha constancia y perseverancia. Y yo creo que así todas las personas debemos de tener esa perseverancia. Claro, claro, está destruyendo nuestro país. La verdad es que no podemos esperar a que sigan destruyendo nuestro Estado y nuestro país. Por eso estamos aquí firmes y esa es nuestra motivación y esa es nuestra unidad. Eso es lo que nos motiva, estar unidos, fuertes, comprometidos con México. Lo vimos en el Congreso, en el Senado, lo estamos viendo, lo estamos escuchando y, pues, no podemos retroceder. Tenemos que ir en la unidad con el compromiso de que todos podemos trabajar por Aguascalientes.